En esta vida nadie es eterno Todos vamos a morir Pero yo no me preocupo Que aunque muera voy a vivir El que muera sin Jesucristo Esperanzas ya no tendrá Pero el que muera con Jesucristo Vida eterna obtendrá Para mí el vivir es Cristo Y el morir ganancia es De la tierra yo fui hecho A la tierra volveré Para mí el vivir es Cristo Y el morir ganancia es De la tierra yo fui hecho A la tierra volveré En esta vida nadie es eterno Todos vamos a morir Pero yo no me preocupo Que aunque muera voy a vivir El que muera sin Jesucristo Esperanzas ya no tendrá Pero el que muera con Jesucristo Vida eterna obtendrá Para mí el vivir es Cristo Y el morir ganancia es De la tierra yo fui hecho A la tierra volveré Para mí el vivir es Cristo Y el morir ganancia es De la tierra yo fui hecho A la tierra volveré Llévame contigo Señor Cuando vengas en tu reino Quiero volar Quiero volar Como las aves Llévame contigo Señor Cuando vengas en las nubes Al igual beso Ayúdame 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 A estar listo Llévame 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 A ese lugar Que es tan bello Y tan bonito Llévame 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 A ese lugar que es tan bello y tan bonito Llévame, llévame, llévame Llévame contigo, señor, cuando vengas en tu reino Quiero volar, quiero volar, como las aves Llévame contigo, señor, cuando vengas en las nubes Ayúdame, ayúdame a estar listo Llévame, llévame a ese lugar que es tan bello Y tan bonito Llévame, llévame a ese lugar que es tan bello Y tan bonito Llévame, llévame, llévame Difícil caminar por el camino Sin que no tengas tropiezos en la vida Es difícil ir solo sonriendo Es difícil sentirse tan feliz Cuando quieras tener tu algo bueno No pienses que en la vida Solo rosas de sol de ron Siempre tendrás tus ofriciones Siempre tú tendrás que llorar Pero recuerdas que existe un Dios allá arriba Que mira tus pasos Pero recuerdas que existe un Dios allá arriba Que mira tus pasos Pero recuerdas que nunca te abandonarás Es difícil caminar por el camino Sin que no tengas tropiezos en la vida Es difícil ir solo sonriendo Es difícil sentirse tan feliz Cuando quieras tener tu algo bueno No pienses que en la vida Solo rosas de sol de ron Siempre tendrás tus aflicciones Pero recuerdas que siempre tú tienes que llorar Pero recuerdas que existe un Dios allá arriba Que mira tus pasos Pero recuerdas que nunca te abandonarás Pero recuerdas que nunca te abandonarás Pero recuerdas que existe un Dios allá arriba Que mira tus pasos Pero recuerdas que nunca te abandonarás Pero recuerdas que nunca te abandonarás Sigue tú caminando Pero recuerdas que siempre es la cosa Pero recuerdas que siempre sin que todo Que tengas amor para amar Con un corazón sincero Que no tenga rencor Que sea verdadero Dios quiere la sinceridad Que tengas mucho más amor Y amar al que te hace males Con tu corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Dios quiere la sinceridad Que tengas amor para amar Con un corazón sincero Que no tenga rencor Que sea verdadero Dios quiere la sinceridad Que tengas mucho más amor Y amar al que te hace males Con tu corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Sincero corazón sincero Vamos a pedirle a Dios Que descienda en su gloria Vamos a pedirle a Dios Que derrame la bendición Vamos a pedirle a Dios Que derrame de la unción Vamos a pedirle a Dios Que descienda con poder Que descienda el fuego Que descienda el fuego Que descienda el fuego del Espíritu de Dios Que descienda el fuego Que descienda el fuego Que descienda el fuego del Espíritu de Dios Que descienda el fuego Que descienda el fuego Que descienda el fuego del Espíritu de Dios Vamos a pedirle a Dios que descienda en su gloria Vamos a pedirle a Dios que derrame la bendición Vamos a pedirle a Dios que derrame de la unción Vamos a pedirle a Dios que descienda con poder Que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego del Espíritu de Dios Que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego del Espíritu de Dios Que asciende el fuego, que asciende el fuego, que asciende el fuego del Espíritu de Dios Que asciende el fuego del Espíritu de Dios En el proceso de la vida, de la vida espiritual Muchas veces me he sentido débil, sin fuerzas para continuar He necesitado que alguien me ayude, en ese momento de debilidad Pero nadie me ayuda, y ahí es cuando clamo a Dios en el proceso No me dejes por favor, no me dejes por favor Ayúdame Señor, que solo contigo puedo continuar No me dejes por favor, no me dejes por favor Ayúdame Señor, que solo contigo puedo continuar Música 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 No me dejes por favor No me dejes por favor, no me dejes por favor Ayúdame Señor, que solo contigo puedo continuar Música 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 Para llegar al cielo Música 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 Para llegar al cielo La cruz tengo que llevar Aunque me cueste muchas lágrimas Cruzaré el desierto Cuando esté en el cielo Sé que no recordaré Los pituperios que he vivido aquí Mi Dios me consolará Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas He llorado por servirle a Él Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas Dios enjugará mis lágrimas He llorado por servirle a Él 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No desmayes Que Dios contigo está No desmayes Que Él te lleva de la mano Él no te deja Él contigo va No desmayes Que Dios es tu amigo En las buenas y en las malas Él contigo va No desmayes Que Dios es tu amigo En las buenas y en las malas Él contigo está No desmayes No desmayes Él contigo está No desmayes, que Dios está contigo No desmayes, que Dios contigo está No desmayes, que Él te lleva de la mano Él no te deja, Él contigo va No desmayes, que Dios es tu amigo En las buenas y en las malas, Él contigo va No desmayes, que Dios es tu amigo En las buenas y en las malas, Él contigo está No desmayes, que Dios es tu amigo Hoy vengo ante ti mi Señor A pedirte sabiduría, te entrego todo mi ser Dame aliento, oh Señor Dios concédeme serenidad, para aceptar las cosas que no puedo cambiar Para cambiar aquellas que puedo Y es que sin ti nada tengo Y es que sin ti nada soy Y es que sin ti yo me muero Y es que sin ti yo me muero Concédeme serenidad, serenidad Serenidad Hoy vengo ante ti mi Señor Señor Y es que sin ti yo me muero Concédeme serenidad Y es que sin ti yo me muero Serenidad 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 estarás para ayudarme, estás en mí, estás en mí, estás en mí, como un fiel amigo que no ha de dejarme, que siempre estarás para ayudarme, estás en mí, estás en mí. Gracias por ver el video. Estás en mí, como el rocío que desciende en la mañana, como el agua que refresca a mi alma, estás en mí, estás en mí. Estás en mí, eres el pan de vida para mi hambre, eres la luz que alumbra mi camino, estás en mí, estás en mí. Estás en mí, como un fiel amigo que no ha de dejarme, siempre estarás para ayudarme, estás en mí. Estás en mí, estás en mí, como un fiel amigo que no ha de dejarme, que siempre estarás para ayudarme, estás en mí. 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 Estás en mí.